Música Buenas tardes amigos y amigas de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América La Revolución de la Televisión Buenas tardes a mis amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 347 Buenas tardes a mis amigos y amigas de New York por los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por la 99.3 FM de frente la poderosa de la radio de New York la voz de Dios y por ende la voz del pueblo una entrega más de su programa La Verdad Hablada La Verdad Hablada hoy lunes comienzo de semana un lunes un lunes sinceramente fuerte rodando desde las 4 de la madrugada pero estamos contentos felices agradecidos de mi Dios por darnos la fortaleza y don Pedro y doña Melba de darme mi sopa de cabeza de mero porque para uno tener esta mente y tener esta energía hay que beberse su cabeza su sopa de cabeza de mero también quiero darle la gracia a Canal América porque hoy de nuevo se hizo historia en la capital del mundo Nueva York hicimos historia señores transmisión en vivo desde el consejo municipal allá primero estuvimos ahí en el 250 reuniéndonos todo el equipo y luego pasamos al escalinata del consejo municipal de Nueva York y ahí estaba Canal América como siempre con toda la problemática de la comunidad Canal América dice presente transmisión en vivo de una vigilia histórica que la vamos a ver ahorita más tarde también después transmisión en vivo de una vista pública histórica de la industria del taxi solamente Canal América el canal de la comunidad que está ahí para servirle a la comunidad en vivo inmediatamente pasan las cosas y usted se informa por Canal América 10-14 de Óptimo antiguo cable visión no se olvide si usted quiere recibir la noticia al instante ponga el 10-14 de Óptimo Canal América muy agradecido hoy también tenemos temas políticos fuertes la política en Dominicana cada día más más complicada más difícil el presidente Fernández el hombre parece que el olfato de la relación tiene un fuetazo por ahí por un campo que también vamos a ver eso y a debatirlo desde que dice el presidente Fernández sobre una posible reelección de nuevo de nuevo de vuelve y vuelve Danilo Medina vamos a ver todas esas cosas que están sucediendo en lo que hacer el político también Hipólito Mejía reunido con Radamés Jiménez y Feli Bautista los jefes del proyecto de Leonel Fernández uno está viendo muchísimas cosas raras en la política de la República Dominicana y todo eso hoy lunes sabemos muchas cosas tenemos platos fuertes ya los muchachos están ahí en el estudio 3 preparándose para esa gran periodista de la República Dominicana Araceli Carlos Ajar con su compendio de noticias la verdad que Araceli como siempre dispuesta a brindar un servicio a esta comunidad ahí están ya los muchachos en el estudio 3 preparándose preparándose para que Araceli les traiga el compendio noticioso ha sido hoy señores la industria del taxi a partir de hoy marcó un antes y un después grávense esta fecha los taxistas de la capital del mundo Nueva York 12 de febrero del año 2018 yo creo que están ready ya los muchachos con Araceli Carvajar y el compendio noticioso así que vamos a ver Araceli que nos trae Araceli con la noticia adelante artista también periodista Araceli Carvajar adelante Araceli Pedro muchas gracias así es muchas informaciones como siempre se producen en los Estados Unidos la República Dominicana y el mundo y es que siempre en Canal América están las calles buscando todo lo que acontece para llevar hasta ustedes o mejor dicho para que ustedes estén enterados de todo lo que acontece yo soy Araceli Carvajal y este es el resumen que les he traído hoy temor en Nueva York se agrava la epidemia gripal conocida como influencia o flow este fin de semana tres menores en el área tres estatal murieron a causa del virus los neoyorquinos están atemorizados de lo que según dicen se puede convertir en pandemia las autoridades mantienen el llamado a vacunarse cuanto antes de acuerdo con el centro para el control de enfermedades este año la influenza ha estado enfermando a las personas a un ritmo acelerado nunca antes experimentado desde la mortal pandemia de gripe porcina del 2009 se recomienda que si usted está enfermo con el virus de la influenza quédese en su casa y no salga a trabajar pues el mensaje es de las autoridades de salud de la ciudad de nueva york hoy lunes siguen los debates sobre daca inmigración en cadena y la lotería de visas la nueva propuesta de la casa blanca propone mantener la inmigración legal en los niveles actuales ya sabemos que el presidente Trump ha propuesto una serie de medidas que incluyen restricciones a la unificación familiar a las que llaman inmigración en cadena y el fin de las visas de la diversidad que los críticos dicen que podría reducir la inmigración legal a estados unidos en más de un 40% se sabe que Trump ha mantenido públicamente su postura sobre una petición de 25 mil millones para la construcción del muro y seguridad en la frontera sur así como desaparecer las visas de diversidad y la inmigración en cadena o reunión familiar a cambio de dar ciudadanía a unos 1.8 millones de Dreamers y eso eliminaría la acumulación de casi 4 millones de parientes patrocinados que actualmente están esperando residencia permanente vamos a esperar esta noche los resultados de los congresistas tanto demócratas como republicanos empleados de la aerolínea Pagua Dominicana reclamó en sus prestaciones laborales ante el Ministerio de Trabajo se recuerda que Pagua fue suspendida a finales del mes pasado por 90 días por incumplimiento de pago de impuestos estos empleados acusan a las autoridades de la línea aérea dominicana de que hayan adoptado la decisión sin tomar en cuenta a los empleados y que además permitieran la salida del país de los ejecutivos de la empresa sin antes resolver la situación de acuerdo con la denuncia la empresa les comunicó a sus trabajadores que estarán suspendidos sin discurse de sueldo durante 90 días a pesar de que la empresa no ha quebrado estos trabajadores acusan a la gerencia de la compañía de conspirar con el bienestar de todos sus empleados bloqueando de manera clara malvada e inhumana las prestaciones laborales la procuraduría general de la república dominicana informa que hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades de orlanda la información de que se encuentra en ese país supuestamente argenis contreras gonzález uno de los acusados del asesinato del abogado y profesor universitario júnior ramírez en un comunicado que recibimos en nuestro departamento de prensa de canal américa desde la procuraduría de la república dominicana señala que como ente activo y en forma preventiva el 28 de diciembre solicitó formalmente a las autoridades del reino de los países bajos sobre los requisitos para la detención y posterior extradición de contreras gonzález de confirmarse su presencia en ese territorio el documento dice además que en respuesta a esta solicitud el primero de diciembre pasado recibió una comunicación de las autoridades holandesas explicando los requisitos y términos para llevar a cabo esos procedimientos la cual fue tramitada a través del ministerio de relaciones exteriores desde entonces ese organismo ha trabajado para localizar a argenis contreras gonzález y traerlo a la república dominicana no importa donde se encuentre pues solamente esto permitirá determinar en forma veraz su presunta participación individual en la muerte de Junior Ramírez hasta ahora el ministerio público dominicano obtuvo una orden de arresto local en su contra y además tramitó una orden de captura internacional a la organización de policía criminal mejor conocida como Interpol muchas gracias mañana a esta misma hora más informaciones de canal américa para la verdad hablada yo soy Araceli Carvajal gracias 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 Araceli Carvajal con esa pues el compendio de noticias señores ya está por ahí preparándose también en el estudio número 3 ese gran comunicador para mí el que más sabe de deporte yo le llamo el sultán del deporte Gabriel Balcácer con cosas interesantes interesante el deporte el hombre siempre viene con cosas nuevas que muchas personas desconocemos yo he aprendido bastante con el sultán yo creo que ya los muchachos están están ready con Gabriel Balcácer el sultán el hombre que es un verdadero servidor público entrenando en su liga a los pequeños a los niños y ya tiene como 10 que se han hecho profesional así que todo el mundo a inscribir a su niño a practicar deporte para que se alejen de los vicios de la droga adelante sultán con la con la noticia del deporte el hombre que más sabe adelante sultán buenas noches amigos de la verdad hablada les habla Gabriel Balcácer hoy vamos a utilizar los minutos de la sección de deportes para recordar a uno de los más grandes campo corto del béisbol moderno un día como hoy Derer Sanderson Jeter mejor conocido como Derer Jeter anunció su retiro del béisbol de las mayores a cuatro años de que se retirara seguimos viendo los videos y los juegos que quedaron marcado en las redes sociales por Derer Jeter cinco guantes de oro el número dos también fue retirado de la camiseta de los Yankees de Nueva York miembro del club selecto de los tres mil incogibles menos de treinta hombres han logrado tres mil imparables en la MLB ahí está el nombre del capitán Derer Jeter considerado como el capitán de los Yankees pero muchos lo consideran el capitán del béisbol moderno este hombre también ganó cinco guantes de oro en las grandes ligas ganó cinco bates de plata en el MLB béisbol dos trofeos a Han Aaron Award también recibió el premio Roberto Clemente es increíble la carrera de Derer Jeter un hombre que nunca se vio envuelto en escándalos veinte años de sacrificio con los Yankees es por eso que hoy recordamos al futuro salón de la fama el capitán del béisbol Derer Jeter hace cuatro años que estamos extrañando el estilo del capitán un día como hoy en la verdad hablada recordando a los grandes como Derer Sanderson Jeter el capitán del capitán el capitán de la fama dominicanos nos gusta y su historia con los yanquis y uno que siempre está haciendo historia en Canal América, Jolet Rodríguez adelante Jolet con los comerciales Hola, soy Coco Cabrera 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica un aeropuerto u otro lugar los servicios de First Class sus choferes son amables y siempre están a tiempo si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class, 212-304-1111 ¿Cómo comprar productos frescos y de calidad en el supermercado? Cuando vayas a comprar carne verifica siempre la fecha en la etiqueta del producto porque podría estar vieja o dañada cuando compres vegetales busca siempre los de temporada porque generalmente son los más frescos y los más baratos y cuando compres tus embutidos que sean siempre, si va o mi porque son tradición y calidad y recuerda si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carrito Rápido, seguro, confiable Así es el servicio de Unicar Luxury Cap Service al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología choferes profesionales al servicio del pasajero cubriendo toda la zona triestatal ya no tienes que perderte tu cita médica ya que Unicar Cap Service ofrece servicio de transporte médico gratis recuerda que con tu teléfono inteligente puedes pedir uno de nuestros vehículos con solo descargar nuestra aplicación Unicar así podrás notar por donde viene y cuando llega tu carro 1684 Gleason Avenue en el Bronx llama ahora mismo para tu mejor servicio al 718-328-4444 Unicar Cap Service Ya está en Nueva York Liga Internacional de Béisbol de pequeñas ligas los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos implementando técnicas de bateo estrategias de defensa cursos de disciplina logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno llame al teléfono que aparece en pantalla no le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores Recuerda el nombre Liga Internacional de Béisbol de pequeñas ligas Liga Internacional de Béisbol Liga Internacional de Béisbol York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes, Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales, te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service, 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Muy bien, señores. Hoy está de cumpleaños, Jorge, don Antonio, cumpleaños hoy, don Antonio Guzmán Fernández. Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Nació un 12 de febrero del año 1911. Llegó a la presidencia de la república en el año 1978 por el partido revolucionario dominicano. Le llamaban Mano de Piedra Durán, un hombre que para mí el instinto presidente don Antonio Guzmán Fernández ha sido, si no el mejor, uno de los mejores presidentes que ha tenido en las últimas décadas nuestra república dominicana. Un día como hoy, nació don Antonio Guzmán Fernández. Tener ahí, enviamos por el WhatsApp de don Antonio Guzmán Fernández. Muchas personas pensaban que don Antonio era una persona campesina. Porque él se tildaba, don Antonio se tildaba de campesino. Era un gran terremoto. Pero era un hombre con unas condiciones profesionales que atestudió aquí en Estados Unidos, don Antonio. Lo único que él nunca se olvidaba de sus raíces. Un hacendado, un terrateniente. Que recuerdo que en el año 1977, el doctor José Francisco Peña Gómez, en una reunión en el retorán Carimar, se eligió como el presidente, como el candidato presidencial del PRD a don Antonio, por la sencilla razón de que era un empresario, era un hacendado. Y esa fuerza poderosa a nivel económico, que eran 44 millonarios de Santiago y de Puerto Plata, en la que estaba en lo Brugal, en la que estaba también ahí presente lo Bermúdez, lo Choa, lo Haché. Esa parte que era el poder económico, conjuntamente con Lovisini y con Logonetti, en la República Dominicana, en los años 70, antes de llegar, la gente del Partido de la Liberación Dominicana, que se han convertido en empresarios y en poderosos más grande y más fuerte económicamente que estos millonarios tradicionales de la República Dominicana. Y Peña Gómez, de manera maestra, de manera como un hombre pensante, dice, este señor es el único que puede producir la transformación política y económica a la República Dominicana después de los 12 años de Balaguer. Y se toma la decisión que del 78 al 82 iba a gobernar por el PRD, iba como candidato, don Antonio Guzmán Fernández, y así fue, se ganaron las elecciones. En verdad que hubo que traer un portiavión y pararlo ahí, y con el apoyo de los norteamericanos, don Antonio Pudo, esa fuerza poderosa que tenía Balaguer, de esos que no crean en nadie, el reclamante, Nival Seja, Peri Pérez, Bochan Javier, Chinino, Juvere Monta, Marmolejo, mi compadre y mi papá, General Marmolejo, y un sinnúmero de generales que se sentían los dioses de la República Dominicana, que nadie se atrevía a tocarlo. Y don Antonio, cuando llegó, incluyendo a Jaque y Olivero, le dijeron que es para afuera que van. Y con mano dura, don Antonio, un hombre de palacio, se quiso con el precio de la gasolina y dijo, ya yo dije ese precio, y es el que va, aunque no echa va para atrás, será la grandeza de don Antonio. Lamentablemente, la corrupción volvió a sus familiares, a sus hijas, a sus yernos, y a muchas personas, tenemos que ser ciudadanos, llegaron ahí hambrientos del PRD y terminó como hombre serio, dándose, terminando con su vida, el instinto presidente, don Antonio Guzmán Fernández, algo muy lamentable. Recordamos cuando estaba allá en la casa de Guandolio, en Guayacanes, y ese domingo, ese domingo le dijo a la escorta de él, que nada más vinieran dos o tres personas y que iba para el palacio, se cerró en el baño y ahí se dio un tiro. Y mucha gente han especulado que no, que a don Antonio lo mataron, no, no. Don Antonio se dio un tiro. Eso he comprobado por su seriedad y por su honestidad, por no seguir, no quería haberse envuelto en asuntos de corrupción. El país perdió uno de sus mejores hombres y ahí está la historia. ¿Qué hizo don Antonio? Devolverle la democracia, devolverle el nivel político a la República Dominicana, que en esos 12 años de Balaguer se había perdido. La amnistía, entraron sin número de dominicanos que estaban fuera del país, soltó preso político. O sea, hizo una revolución a nivel de la política de la República Dominicana. Por eso nosotros siempre le llamamos el instinto presidente don Antonio Guzmán Fernández. Paz a su reto, que Dios tenga a don Antonio en su lugar. Lamentablemente, dicen cuando una persona se quita la vida, pero don Antonio hizo historia, hizo historia en la República Dominicana. Señores, y uno que está por hacer historia en la República Dominicana es el expresidente Leónel Fernández. Leónel Fernández, en un discurso en años atrás, habló acerca cuando se querían hacer los cambios, los apretos para modificar la constitución. Leónel dijo que esta podía, que es la palabra más grande que hay en ese discurso histórico, que no sé qué pasó después de eso. Leónel dijo que Danilo Medina, en poca palabra, podía convertirse en el Trujillo del siglo XXI. Y en esta semana que pasó en un pueblo, el presidente Leónel Fernández parece que se ha dado cuenta que a nivel del palacio, la gente de Danilo quiere en el vuelvo y vuelvo, señores. Yo no sé qué es lo que pasa con la gente, que cuando llega a ese palacio, no quiere salir del palacio, en esa alfombra, bebiendo bueno wiki, champaña y ya tú sabes. Entonces me parece que el presidente Fernández se ha dado cuenta de esto y se han significado algunas reuniones, inclusive ya se ha reunido en secreto y ha mandado gente alrededor del licenciado Luis Abinader para mandarle a decir lo que está sucediendo y hasta de un enemigo político que lo ataca mucho, prefirió reunirse con el ingeniero Rafael Hipólito Mejía, mandó su equipo, mandó a Félix Bautista y mandó a Radamés Jiménez en este fin de semana para que hablaran directamente con Hipólito Mejía porque él quiere formar un bloque de oposición, vamos a estar claros en esto, el presidente Fernández, para detener el proyecto reeleccionista de Danilo Medina. Vamos a escuchar, vamos a escuchar al presidente Fernández lo que dice que se está asfaltando, se está hueliendo, que Danilo vuelve y vuelve. Vamos a ver lo que dice el doctor Fernández. Adelante los muchachos, vamos a escuchar al doctor Fernández. De la República. La constitución es sagrada, la constitución no se toca, la constitución es la mayor expresión de la soberanía del pueblo dominicano y la mayor representación de la voluntad del pueblo dominicano que quiere vivir en paz, quiere vivir en justicia, quiere vivir en libertad y en democracia. Y por eso es que yo soy tan severo, tan consistente, tan contigo en la defensa de la constitución. Entonces, para terminar, solo me permito compartir con ustedes eso que es el tema del debate actual. Y no es que yo quiera hacer un hecho, ni crear fricciones, ni crear tensiones al interior de nuestro partido. Es que a nosotros nos corresponden grandes tareas por delante. Y yo tengo la absoluta... ¿Se recuerda que en el partido... Bueno, ya ustedes escucharon ahí al presidente Fernández diciendo lo que él entiende como persona conocedora que quiere hacer el presidente Danilo Medina otra modificación de la constitución para quedarse cuatro años más. Y está haciendo un trabajo excelente. Pues yo le digo a ustedes que la política es bien variable, que el enemigo de hoy puede ser el amigo de mañana. Y el amigo suyo de hoy en política puede ser su enemigo mañana. Miren cómo ahora Leonel Fernández de manera inteligente está buscando el apoyo de Hipólito Mejía, de Luis Abinader, de la oposición para reunir a los congresistas del PRM para que unificado ya con algunos congresistas, diputados y senadores que le siguen a él tratar de frenar, de frenar la reelección de Danilo Medina. Anoten esto es lo que le estoy diciendo hoy. Ustedes a veces no escuchan a uno. O sea, Leonel Fernández está dispuesto a hacer un bloque de oposición para detener la reelección del presidente Danilo Medina. Por eso yo le dije a ustedes que cuando en el comité político se tomó la decisión de mandar al Congreso las primarias abiertas y cerradas fue porque el presidente Fernández se le paró en dos patas al presidente Danilo Medina con respecto a las primarias abiertas. Y ahora muchas personas no han dicho a nosotros no, ya las abiertas van a ser un clavo pasado porque Danilo Medina va a comprar a muchos diputados y senadores. Yo le garantizo a ustedes senadores del PRM y que los senadores y los perdón, y que los diputados del PRM no lo van a comprar. Y estoy también seguro que hay un sinnúmero de diputados que siguen al presidente Fernández y de senadores que siguen al presidente Fernández que no es verdad que se van a vender. O sea, no le va a ser tan fácil al presidente Danilo Medina en este momento producir una modificación a la constitución para reelegirse porque tiene el primer obstáculo, lo tiene ahí a su lado, que es el presidente del PLD, el doctor Lionel Fernández Reina. Esto es un pleito de nunca acabar. Yo vi la reunión que se hizo entre Feli Bautista, Radamén Jiménez y Hipólito Mejía en un pueblo con una camisa roja estaba el presidente Mejía y en la cual le prestaba mucha atención a lo que le decía Feli Bautista y le decía Radamén Jiménez. Y tengo también conocimiento que han mandado, han mandado aquí en Nueva York y en otro lado, han mandado algunos contactos del licenciado Luis Abinader para que también el presidente Fernández le mandó un mensaje. La cosa se entiende, yo quiero escuchar, quiero escuchar, quiero ver los teléfonos ahí en pantalla, quiero escuchar antes de entrar en materia, quiero escuchar la opinión de ustedes, ¿qué creen ustedes que se va a reelegir de nuevo Danilo Medina? ¿Que Danilo Medina va a vencer de nuevo a Lionel Fernández? ¿A Luis Abinader a Hipólito Mejía a Guillermo Moreno a Eduardo Estrella a Minú a todo lo va a aplastar de nuevo Danilo Medina y se va a quedar del 20 para el 24? ¿O ustedes creen ahora que se puede producir un gran bloque de oposición para vencer el gobierno y derrotar a Danilo Medina? Yo quiero escuchar la opinión de cada uno de ustedes. Tenemos llamada, vamos a ver qué dicen ustedes, qué dice el pueblo, ¿se queda Danilo o se va? Buena, buena. Buena tarde, licenciado, Héctor Muñoz de este lado. Adelante, comandante, cómo va la cosa. ¿se va o se queda? Lionel Tachivo. Bueno, Lionel va a imponer porque ya lanzó su gallito a Félix Bautista y Félix Bautista dio unas declaraciones ayer y dijo que ya él no iba a ser siendo más instrumento del presidente de la república porque él era un hombre fiel a Lionel Fernández. Es decir, que las cosas pican y se tienden. Bueno, cuando usted ve que fue capaz de mandarle a Félix Bautista y a la May Jiménez, que yo sé que son gente muy allegada a Lionel Fernández, a reunirse con Hipólito Mejía, con papá. En este fin de semana se reunieron con papá y también mandaron también un emisario para que se reunieran con Luis Abinader. No, es que ya están por aquí por Nueva York para hacer los apretos. Bueno. Oiga, su enemigo de ayer. El hombre se queda o se va. No, no, el hombre lo van a salir volando de ahí. ¿A usted cree que no se queda? No va a la reelección. Bueno, gracias por tu llamada, comandante. Vamos a ver qué opina el pueblo. Buena, se queda Danilo y vuelve y vuelve, Danilo. Buena. No vuelve, no vuelve, no vuelve. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Guay, como dicen americanos, ¿por qué no vuelve? Dime. Hay demasiadas, demasiadas cosas que no se han cumplido dentro de la sociedad de la República Dominicana. Por ejemplo, la inseguridad. El hombre tiene los cuantos para los senadores. Dime. Se queda o se va. Dime. La inseguridad se va. ¿Se va? ¿Pero por qué se va? Se va por eso mismo. El Santo Domingo para comprar los senadores que tiene el gobierno que va a comprar los diputados. No, nada de comprar, nada de comprar, nada. Ay, mamacita, se va. Gracias. Se va. Ay, mamacita. Que hable el pueblo, quiero llamar a Sequela Danilo o se va. Díganme. Buena. Bueno, licenciado, hoy está dura la cosa. Bueno, no, está dura aquí, está dura allá. El Horno no está para galletitas. Lionel se quiere, hasta con Hipólito se mandó a reunirse, le mandó a Luis un emisario para Nueva York porque el hombre dice que no va a la reelección. ¿Qué te opinas, Colón? ¿Tú qué sabes de Mondongo? Yo se lo dije, yo se lo dije a usted, licenciado, un mes después de las elecciones cuando tomó poder este hombre que quería reelegirse. Usted me lo dijo, Colón, yo lo leí. Usted no me quería. Yo lo leí imposible, Colón, eso. Dime, ¿Se queda o se va? Dime. Es imposible, se va a cerrar el bloque en el Congreso, pero ese bloque nada más va a durar hasta que se viste la reelección. Luego, cada quien va a hablar para su lado. ¿Cómo te informas, Colón? Colón está bien informado, señores. Va a haber un verdadero bloque de oposición, pero sin morado después de ahí. Ay, gracias, Colón. Díganme, señores, ¿Se queda o se va? Gracias, Colón, por tu llamada. ¿Se queda o se va Danilo Medina? El hombre, el hombre tiene el billete, el hombre tiene el billete para discutir, el hombre tiene el billete para comprar, señores, en ese país, en ese país, cualquiera se vende, cualquiera se vende. Así que, vamos a ver, vamos a ver cómo va la situación. El horno no está para galletitas, el horno está caliente, en la República Dominicana, Lionel, señores, Lionel se ha apretado los pantalones. Lionel está fuerte, Lionel no quiere dar un paso atrás, prefiere mejor morir, como dice Roa, morir de pie y nunca morir de rodillas. Y está dispuesto a echar el pleito y negociar hasta con sus peores enemigos para impedir el greda, el trator, la patana de la reelección. Vamos a un corte comercial, Ole, y en breve volvemos. Adelante estudio con los comerciales. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes, o Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales, te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. All Town Car Service, 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Ay, ¿qué voy a hacer de comer hoy? ¿Qué voy a hacer de comer? Ya sé qué voy a hacer. Hola, chicos. ¿Cómo les fue a la escuela? No, no. ¿Tienen hambre? ¿Qué quieren comer? Whatever. ¿Y cómo les fue hoy, niños? Indubeca Premium Ham de Sibao Meat Products, tradición de calidad. Si no tiene loguito, no lo ponga en el carrito. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre. Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111. Rápido, seguro, confiable. Así es el servicio de Unicar Luxury Cap Service al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología. Choferes profesionales al servicio del pasajero cubriendo toda la zona triestatal. Ya no tienes que perderte tu cita médica ya que Unicar Cap Service ofrece servicio de transporte médico gratis. Recuerda que con tu teléfono inteligente puedes pedir uno de nuestros vehículos con solo descargar nuestra aplicación Unicar. Así podrás notar por dónde viene y cuándo llega tu carro. 1684 Gleason Avenue en el Bronx. Llama ahora mismo para tu mejor servicio al 718-328-4444. Unicar Cáncer Víctor. Muy bien señores seguimos con este programazo y uno que está sonando uno que está sonando que está luchando con la reelección es el Pachá y ya se dice que Danilo va a llevar el Pachá como diputado en el 20 en el 2020 el Pachá va como diputado lo lleva Danilo Medina al Pachá pero parece que la cosa no es también flore para Danilo Medina porque uno que en unas declaraciones esta semana que dio el maestro el senador el concejal perdón el concejal el Rubén Díaz apretó fuerte con la gente de Danilo Medina que Danilo se ha olvidado de Nueva York que Danilo no quiere saber de nosotros que Danilo no hay quien le hable para mirar para acá que a Danilo no le importa los dominicanos de Ultramar que a Danilo no le interesa los votos que hay aquí en Ultramar bueno que le cayó encima un defensor de los dominicanos un defensor de nosotros los dominicanos el concejal Rubén Díaz vamos a escuchar a ver lo que dice el reverendo porque lo dejaron plantado dos veces la gente de Danilo él fue y gato su dinero en maestro invirtió todo para hacerle una entrega a Danilo una cuestión y entonces dejan al reverendo con el moño hecho y de ahí para acá le cayó una maldición a los peredeístas que no han ganado más aquí en Nueva York y en Ultramar después que el reverendo le sacó los pies vamos a escuchar vamos a escuchar lo que dice lo que dijo esta semana el concejal Rubén Díaz y después vamos a entrar ahí mismo con lo que pasó hoy en el consejo municipal vamos vamos escuchen bien este señor de mucha experiencia el reverendo Rubén Díaz lo que le dice a Danilo y al anillo de Danilo Medina ay mamacita adelante Jorge con el reverendo presidente electo actual Danilo Medina era secretario de la Nación mi mejor amigo mi mejor conexión era la presidencia de la Nación de la Nación de la Nación hubo unos problemas porque aquí esto es porque me coordinaron los los llamados socios del partido de los llamados aquí me coordinaron con los ministros dos actividades en el restaurante y porque yo gasté e hicimos un montón de cosas y pusimos un montón de cosas hicimos un gasto y organizamos mire el sábado vino que persigue el gobernador del pueblo estuvo ahí con nosotros los ministros y fue mi iglesia que hicimos pero yo siempre organizo eso en el restaurante maestro me organizé dos actividades a Danilo que esta suele ser mi amigo mi amigo dos hongares y en la última hora me lo cancelaron me hablo de la vergüenza con los con los pastores y todo los llamados amigos de Danilo y de partidos aquí los llamados me dejaron tindado con gastos y a última las dos la primera ya está bien pues no hay problema vamos a la segunda porque era otra de ser lo mismo y ya ahí ya me repardé con los ministros de aquí con la fuerza ministerial los pastores que la mayoría de esos dominicanos con la iglesia y todos repardamos a 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 barrio se ha ido aquí partido barrio aquí que fue la primera pérdida y de ahí para acá el partido no ha ido enderezando yo fui y me juní con el presidente año pasado atrás de y no ha ido más pero la culpa de todos fueron los grandes dirigentes sábelo todo y aquí que se creen que y tienen el partido aquí en el piso yo soy yo era pereza soy pereza yo no considero el pereza yo no considero esos aprecios a el partido de la 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 la de la perdón y todavía están ahí con sus cosas por ahí pero estoy aquí estoy aquí y yo estoy en el puerto a ayudar al presidente del partido Bueno, señores, cubiaron al reverendo, le tiraron un cubo dos veces, lo dejaron plantado la gente de Danilo Medina. Tienen problemas con el reverendo y de ahí para acá ya ustedes saben. Señores, vamos a entrar en materia con lo que pasó hoy en las escalinatas del Consejo Municipal. Comenzamos con una vigilia histórica en la cual íbamos a pedir para que Dios acoge en su santo seno y le dé mucha paz, mucha tranquilidad a sus almas de los compañeros Alfredo Pérez de la base de Yúnica que se ahorcó en un vehículo a las 3 de la madrugada, un taxista porque no podía sobrevivir con lo poco que se ganaba como taxista y luego con las altas multas y los atropellos de la TLC. Y terminó quitándose la vida. Luego, otro dominicano llamado Danilo Corporán le dieron una multa de 1.500, le dieron otra de 1.500 y también le querían poner otra de 3.500 dólares. Y cuando llegó a su casa, desesperado porque tenía la renta, tenía muchísimos problemas, se lanzó de un quinto piso y acabó con su vida en el Alto Manhattan. Luego, el lunes pasado, ustedes vieron la noticia, el taxista de Black Car, Douglas Schlesinger, judío, también desesperado, porque iba a perder su casa en Persilvania, iba a perder su carro, y es Black Car también, y no es dominicano, porque decían, no, porque esto es mental, no, no es mental, no, esto es real lo que está pasando con nosotros los taxistas. Y vino con una escopeta y se voló la cabeza. Ya van tres en las últimas semanas taxistas con la desesperación y los abusos y los atropellos que se quitan la vida. Entonces, hoy decidimos la coalición de base, la CGT y la coalición de taxistas montar una vigilia frente a la escalinata, para decirle al alcalde, usted es el culpable de la muerte de estos tres taxistas, porque es un abuso, la TLC se está llevando 100 millones de dólares casi, de nosotros, todos los años, de nosotros los taxistas, con multas hasta de 10 mil dólares. Así que, vamos a ver, gracias a doña Cira Ángeles, gracias a todos sus compañeros, a Damián Rodríguez, a Héctor Díaz de Old Town, también le quiero dar las gracias, tanto a Salvador, como al amigo y gran hermano André Camilo, entre dos, de la base de Yunica, también darle las gracias a Damián Rodríguez, y a todas esas personas que trabajamos toda esta semana, montando esa gran vigilia, que fue algo histórico con la flor, y vamos a ver qué pasó esta mañana, pero principalmente, quiero darles la gracia a todos los medios de comunicación, pero en especial a Canal América, y ahora les lo dije, que de las 4 de la mañana, estábamos preparando todos los equipos para transmitir en vivo, por este canal, lo que aconteció, primero con la vigilia, y luego con la vista pública. Vamos a ver, para aquellos compañeros que no pudieron ir, otras personas que no asistieron, para que vean, que hoy fue un día histórico. Gracias a Canal América, vamos a transmitirle a ustedes parte de lo que sucedió, y luego les vamos a decir cuándo vamos a pasar en vivo, todo aquí en Canal América, para que ustedes, para repetirlo, para que ustedes se vean ahí, todos los taxistas, muchos taxistas, señores que fueron, también muchos políticos que nos dieron su apoyo, principalmente políticos del Partido Revolucionario Moderno, de la Esperanza Dominicana, del amigo demócrata, del amigo Ramfi Trujillo, amigos demócratas como el congresista Adriano Espaillat, y todos los concejales que estuvieron en esa vista pública y nos dieron su apoyo, a Yor Álvarez, no quiero terminar, a Yor Álvarez, a Alejandro Rodríguez Tontón, a todos, a todos, muchísimas gracias. Ole, vamos a ver primero con la vigilia, qué pasó en la vigilia, y luego qué pasó en la vista pública, para que vean ahí, la gente que por Canal América sigue en primicia. Adelante. Good morning, everyone. My name is Sierra Angeles from Delivery Base Owners. Today we gather with our drivers, coalitions, members of our community, industry leaders, many of us concerned as to what's going on in our industry. We need some answers. The taxi industry is vital to keep New York moving, and we need to remain strong and prosperous for years to come. But we cannot do it alone. We can't. We call on city and state officials to stand up for the workers of this industry, our businesses, and our community. We call on our elected leaders to work with us to rectify the over-enforcement and keep our industry economically viable. Our drivers, we went from assaults, homicides, and now we are in suicides. This is a very critical moment in which we need to pay attention to the health and the quality of life of our drivers. We are united here that CGT, which is the coordinator of taxi drivers, the Coalition of Taxi Drivers of the City of New York, GNCNY, Assetini, and many others, TAUNI, many other organizations and their leaders pay respects to the brothers that have given their lives on behalf of this industry. And now we are here looking for solutions to make this a better situation for the men and women of our communities. We are here today giving the thanks to the media for being here with us. We have gathered leaders, leaders of bases, leaders of the community, leaders of the chauffeur, different organizations that have joined us today to demand a response to our governors, that have abandoned this industry, and they have left us alone. And today we have to protect the jobs of the men and women of our communities. And to avoid... First of all, I want to give the thanks to God and then, I want to give the thanks to all the media of communication and to all the colleagues of taxis that are here. Before we start our words, queremos rezar un Padre Nuestro a la memoria de los tres compañeros que se quitaron la vida, el compañero Alfredo Pérez de la base de Yunica, el compañero Danilo Corporan de la base de Premium que se lanzó de un quinto piso y el compañero Douglas Schester que aquí mismo, aquí mismo en ese lugar, vino y se dio un tiro en la cabeza por los abusos y los atropellos de la TLC. ¡Levanten, levanten sus flores blancas para rezar! Bueno, señores, eso fue lo que pasó esta mañana en la vigilia. Pero esta noche a las 10, a las 10 de la noche, por aquí por Canal América, ustedes pueden ver todo lo que aconteció esta mañana. Fue algo histórico, emocionante, todos los taxistas, van a ver a Reverendo Rubendía, van a ver la vista pública, Adriano Espallá, señores, que se puso los pantalones, el congresista Adriano Espallá, que pidió cosas interesantes, y Dani Rodríguez, y ese vaquero de Bayamón, el senador, el doctor, el concejal Rubén Díaz, que con los guantes puestos le daba knockout a la comisionada y a la TLC. Señores, a las 10 volvemos, a las 10, a las 10, pónganse ahí para que disfruten de esta transmisión que la vamos a repetir, lo que pasó hoy con la vigilia y lo que pasó en el Consejo Municipal. Ningún taxista se puede perder a las 10 de la noche por aquí, por Canal América, lo que sucedió. Señores, ya no hay tiempo para más. Sean felices en oro, vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Hasta mañana, si Dios nos lo permite, pasen buena noche.